Bueno, arrancan, 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 arrancó, sí, 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 loser final, best of five, un ganador se enfrenta nada más ni nada menos que va a Curious, tenemos Pokémon Trainer contra Pichaku, Pichuca, Vinchuca, no sé, contra qué tenemos, no importa, arranca el juego de Waterfall de parte de Stunt, 40%, súper sólido, cornereando luego el tuzo de aéreos para que no vuelva el stage gratis, pero un grabo infiado que va a ser castigado con una cadena de bach que reparte el Curridizo, receta de un trago de Thunder, no lo quiere dejar salir del borde, pero Sanker responde con un muy lindo grab, poniéndolo en una situación bastante complicada, el Curridizo que se escurre hacia abajo de la plataforma y gana el neutral otra vez, pero el downer desde arriba, desde abajo, en ningún lugar está a salvo de la psicócrita de Ivysor, que para la plataforma Sanker trata de buscar cómo aprochear, consigue el grabo 87%, 95%, se le va a ver súper peligroso, el neutraler y escurridizo con un quick attack para salir de la presión del borde, vuelven al juego neutral, perdió una diferencia de porcentaje bastante grande, no hay nada aquí, Pikachu no puede empatar rápido, no hay nada aquí, Pikachu no puede empatar, no hay nada que escurridizo no pueda solucionar, pero tenemos a Sanker enfrente, al mismísimo Sanker que está buscando dar revancha, está buscando dar vuelta a esto, se quiere llegar a un Weishine, ambos se quieren llegar a un Weishine, Bancurio se quiere llegar a un Weishine, vengan a Weishine, por favor, tenemos a Sanker, ¿qué está haciendo Sanker? ¿Otro más de qué planeta vino? Ah, y esto es verdaderamente Infinity War, tipo, para Thanos vienen todos los Avengers, vienen de todos los planetas, no sé, el barril de cósmico. Si, 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 25%, sigue aumentando la ventaja, lo tiene cornereado Pokémon Render, el que le dice a ese, pegale, señala ahí atrás, dale, sí, a ese, lo quiere capturar, viste, lo tiene que detectar. Tiene lore, tiene lore, tiene lore, tiene Charizard, ¡Uuuuuh! ¡Tiene a Charizard! ¡Tiene a Charizard! Vengan a Weishine a gente, tiene ese Charizard. Igual yo te explico, no es que Sanky tiene a Charizard, te explico a alguien, no. Charizard tiene a Sanky, porque tipo, es al revés, viste. Sí, 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 tipo, en el próximo Weishine le mega evoluciona ya, no sé, yo no estoy listo si le evoluciona, tipo, tira Sunny Day, no sé qué va a ser, pero bueno, tres stocks contra uno, Curridizo que pareciera que no se puede, está el gizana en este matchup, el parry no va a ser castigado, trata de pre-trapear, Curridizo que mantiene la mente fría, trata de no comerte ningún hit peligroso, Ay, Vitor, por el porcentaje que sube, sube, 77, afuera del stage. Ay, 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 no, aflo, ¡sí! ¡Otra más! ¡Tristoc! ¡Tristoc para Sank! Solidísimo. Solidísimo, solidísimo, sí, sí, súper solidos, Sank. Para vos, Leffen, sí, para todos los que no están en Weishine. ¿Quién se creó? ¿Qué se está viniendo acá, Leffen? Dale, Leffen, sí, vení acá. ¿Cuál es el Dita Sank? ¿Te la van acá? Te pago el Bukebu. Después le pagamos la combi del Obelico hasta acá, sí. ¡Claro! ¡Ah! ¡Me pide un lugar, está grande! ¿Vos le pagás el lugar? Yo no. Sí, que él gana torneo, yo no. ¡Ah, que voy a decir que no lo gana Pikachu libre! ¡Sí, Pikachu libre, vamos! ¡Pikachu libre, para, Curridizo! ¡Se hypeó, me hypeé, nos hypeamos todos! ¡Todos, todos nos hypeamos! A ver. Sí, no sé, que estamos jugando. Estamos jugando una obra de arte. Estamos jugando lo más lindo que le pagó a los jueguitos. ¿Qué estamos jugando? Picasso Simulator. Siendo arte. Sí, 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 no sé qué es esto. Es un antes y un después de la humanidad este juego, claramente. Laila Cruz va a hacer el Stage Super Even. Creo que ya le hizo más porcentaje que todo lo que he pasado. Es cuarto, ok, conseguimos lindo. Graba Waterfall. Ventaja para Sank. ¡Cornereándolo, pero... ¡Uy, linda conversión! 79% de Skullers que me dice. Me voy de acá, nos vemos, saludo. Nos vemos el otro borde. Hola, volví. Dash Attack. Potato. Fear. Afuera. A ver, a ver, Tanti, a ver cuál haces. ¡Uh, esa! Para sacarse de encima. Nert se lo saca de encima, muy bien. Respirar un segundo en el borde. Sí, respire, devuelve en otro Nert que no conecta al Dash Attack y lo saca afuera de Stage. Le damos a Charizard. Charizard en el borde, castigado. Qué rique. Estáutece. Se tiró al piso, no sé, no puede más. No puede más, no puede más. ¿Cómo hacen para vivir? Ay, Dios mío. Arranca a escurrir eso con un game muchísimo más sólido que el anterior. Quiso leer el Pokémon Switch. No sé qué quiso leer, pero si conseguía eso, me moría. Tipo, la quedaba acá. Gracias, Facu, por apreciarme y no matarlo ahí, porque matabas a mí también. Lo va a buscar afuera de Stage. El Fly para volver al Thundernear de parte de Charizard no consiguió mucha masa. Fuera, bicho. A ver, a ver. Fueguito. Fueguito. Se agacha, lo mira, no la vea. No. Thundershot. Ah, ya. Era buena. Era muy buena, era muy buena, era muy linda. Flanktrooper para aterrizar. Apenas porcentaje sobre Sun. Tiene que sacar esto lo antes posible. Está buscando eso Fly un poco gris, pero no lo castilla tan fuerte. Ah, no. Sí, sigue vivo. Qué lindo drift. Qué lindo drift hacia afuera el Bucker que no conecta por nada. Otra vez esa. Le pegó con el Wig. Ay, sí. No se le pegó con el Wig. No se echa de ser pesado. Los Teche y Sea no consigue mucho más. Esto es otro partido. Esto es otra historia totalmente distinta. Esto es Squirtle. Esto es Squirtle. Esto es Squirtle. El Waterford que no pega. Baja el Squirtle de ahí. Baja el Squirtle. Dale. Dale, Squirtle del mate. Vamos a ver cómo puede liquidar el Stock. Tenemos Watergum para complicarlo un poco más. El Skullage que pega. Un respiro enorme. Un respiro enorme para el Skull. Y listo. Sí, sí, sí. Vuelve del Stage. No tiene miedo de nada. El Waterford que no pega del todo. Vamos a ver cómo se vuelve Sand. Cómo le va a sacar este Stock. Está cornereado. El corner que va y viene. Va y viene. Su cara para cualquiera. Daya Attack. Daya Attack. Nada. KFC y la masa casteando. Uy, lo agarró. Salí de acá. Fuera. Viste, nombró a la masa. Son cosas rágrimas. Ah, no sé qué puede pasar acá. Uy, se da un malgolido. Tipo, pegó re camión. Pegó como trompada la masa. Viloni en Wayshan 4. No sé. Jujujuy, vengan a Wayshan. Viloni. Sí, la masa. Vengan a Wayshan. Dale. Compate. Washington Cinder se repone. Tenemos Waterfalls. Tenemos un Stock de diferencia. Pero pareciera que empieza a estar la ofensiva de parte para Sand. El Stock se puede borrar. Así como así. Charemos a Sand y se deletear el Stock para muchísima gente. Ese escudo que se empieza a chiscar. Este grab. Ay, ah. No lo mató. Japish. Japish. Lo trajo de vuelta del ángulo. Lo fue a buscar. Creo que fue el corner. No tuvo que sacar el medio todavía. Va a quedar. No pasa nada. Se miden. Uy. 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 Peligrosas interacciones. Súper peligroso. Súper peligroso para Sand. Que sabe que si pierde alguna de esas se le puede agrandar muchísimo la ventaja. El Omash. Se lo saca encima. ¿Lo va a buscar afuera? ¿Lo va a buscar afuera? ¿Lo va a buscar? No, no lo va a buscar. Se queda ahí. Trata de conseguir otro off-mash. Queda el equipo anterior. No lo consigue. No lo tralegras. Hacia arriba. No hay salto. Se lo saca encima. A través del Skullvash. No quiero estar acá. Queda que no estará allá. Dice. Purridizo. Se va a un lado al otro. Eso es castigable. Parece que sí. Parece que no. Arriba. Thunder. No. No hay salto. Tiene que aterrizar. Le puedo armar que no conecta. Razor Leafs. Lo corre hacia atrás. No consigue mucho más. 142%. Está cuidando muy bien el stock. Razor Leafs. Convierte algo. No. Ya es mucho porcentaje. Tiene que mantener la presión. Tiene que conseguir eso. Tiene que conseguir. Ay. No. 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 Sí. Vamos Charizard. Sí. Gracias Charizard. Gracias Charizard. Gracias a todos. Gracias a todos por venir. Y los que están acá. Vengan por favor. Nos va a buscar. Dentro. Sale. Lindo Putsi. No mata. No mata. No mata. No mata. Es muy pesado Charizard. No se va a morir. Tiene que volver. Neutraler. 121%. Esta es la de Charizard. Esta es la de Charizard. Arranca la de Charizard. El Shaft que no conecta. Tenemos Rowe. Tenemos Octave. Tenemos Thunder. Que Lord lo llega. Vamos a ver qué puede hacer esta situación. Tenemos a Shaft. 32%. Es Near que nos pega. Esto es Etock. Esto es Lame. Esto que es. Esto es Downthrow. Esto es Wave Shine. Esto es Wave Shine. Esto es The Mash Ultimate. Esto es Scurridizo contra Sun. Esto es Loser Final. Todavía falta otro Z. Tal vez dos. Esto no sé qué es. Esto es Fly. Para sacárselo de encima. 59% Charizard que no se va a morir todavía el backer. Te hechicito de Shandaiya. La que es Top Game 1 a 1. De Scurridizo nos manejamos muy bien la gana de donde quiero bajar. Con Skullgash te decía. Yo quiero bajar acá. No me vas a molestar. Deciendo muy bien cómo bajar. En donde bajar. Encima contra Ilusor que tiene una burbuja. La esposa de Japón. La bandera de Japón en Hito. Vos eliminabas bien la bandera de Japón. Adentro en vez en Ilusor. Para, tipo. Shouken. You never see it coming. Ah, you never see it coming. No sé, no, no. Seguimos con Pikachu. Estamos uno a uno. Seguridad. Seguro con Pikachu. Sí, seguro con Pikachu. Seguro con Pikachu. Tenemos Yoshi, Tori. Me cae bien ese elefante. Me cae muy bien ese elefante. Me cae muy bien ese elefante. Me cae. Me cae muy bien ese elefante. Ahí, que se está yendo. Tiene una cara de buena onda. ¿Puedo saber a veces que tiene un juguero? Sí, igual seguro es medio dark. Entonces, un Rapuchi no te da el vuelto. Lo estamos jugando a Match Ultimate. Al estar en el elefante. Sí, el Windrow va a ser castigado con Power Earth. Pareciera que Kurrizo arranca otra vez bastante ofensivo. Arranca otra vez dominando la situación. El Walklink de parte de Sand para volver. Parece que hace un punto de check-in a la plataforma. Aprobó todos los aéreos. Consigue capital ser bundall. Hasta que convierte a Power Earth. Tiene a él la situación ofensiva. El Quick Attack. No se hace mucho problema por el lens. Sale. Entra. Está tranquilo. Fodorgan. Even. ¿Qué está gancho? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué sale acá? ¡Huya! Me gusta el cabezazo. ¡Huya! 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 No. Ahí va. Sube con Packard. Sube con Packard. Sí, sí, sí. Decisión correcta. Tenemos gancho. Ataco otra vez. Tenemos... Ay, visor. Este me gusta. Este está bueno. Este dio. Sí, sí, sí. Este copado. ¡Ay! ¡Oh! Spikeó el Tantar. ¿Viste? De tanto el retorno es dar tío vosle. Guardame lo que hace. 76% contra 70. Sí, esto todavía sigue para cualquiera. Escurredizo que tiene que aterrizar. Escurredizo que tiene que landear. El quick attack usando casi todos los problemas. Ay, eso va a ser castigado. No. El spot loss que lo salva. Lo va a buscar afuera de stage. Lo mide. San Pedro y Stacia afuera. Le le da el rol hacia adentro. Lo que se siente para matar. Pero eso es un conditioning bastante grande. El 113%. Tiene que dar muchísimo cuidado con todo. Esto va a sumar por ventaja. Esto no lo va a dejar landear. Esto va a ser stock. No, no, no. Ahí, de nuevo. Allá. Allá. Sí. Ay. Es el momento de Charizard. Sí, sí. Este, este. El backer que no pega. Charizard que tuvo 6 saltos. No sé cuántos tuvo. Da un draw. Da un draw. Ah. Le sacaba 4 stops. Afuera. Afuera. Salí de acá. Le dice el extraer que no conecta. El upper de perde de Pikachu. No va a estar ni cerca de matar a Charizard desde ahí abajo. El backer no puede ser castigado. Trata de leerlo. No, no, trata de leer la siguiente opción. Qué lindo. Dash Attack fue. No sé qué fue. Sí, Dash Attack. Dash Attack. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Escuartul. ¿Qué podés hacer acá? A ver, Escuartul. A ver, Escuartul. Cuando dibujas me encanta. Escuartul. ¿Qué podés hacer? Escuartul. Iluminame. Es el pibe de oro. Escuartul. Escuartul. Con el winter. No es castigado. Cambia a Eivisor. Ole. Le dijo casi. ¿Qué consigue? El stock. Backer que no pasa nada. Pega solamente 3.9. Ah, tengo un porcentaje de un punto. ¿Te gusta? Sí, me gusta. No puede landear todavía. Tiene que cerrar el stock. Pero escurridizo que extiende la ventaja. Esto puede ser peligroso. Quick ataca al borde. No puede cerrar el stock. Sam. Ay, ay, ay. Le quiso dar la siguiente opción. Quiso estar un paso adelante de escurridizo. Quien landea en la plataforma. Y Sam. Gracias a Dios no cubre esa opción para escurridizo. Vamos a ver cómo sigue esto. Tranquilo. El stock sabe que va ganando. Está esperando que pegue el Thunder. Pero quiere un backer. Ahí lo consigue. Vamos a ver cómo extiende de esto. Sam. Que tiene que sacar el stock antes posible. Uy, uy. No pega esas quitas de parte de ahí, visor. A ver. A ver, ahí arriba. ¿Qué hacemos? No. A ver, ahí abajo. ¿Qué hacemos? Pica-Pi, 66%. Sigue ganando. Lo va a buscar allá afuera. Ay, el quick attack. Le va a reír un poco. Le va a reír un poco. Le va a reír un recovery. Le está volviendo el tristock de game número uno. Ahora Chase, ¿a buscar el correcto? No. Por más. Sí, un poco. No, está bien. Hay que buscarla. ¿Qué perda? Hay 68%. Uy, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Lo borró, lo borró. Lo borró nomás. Y volvió el cuarto. Volvió el cuarto. Volvió el pibe de oro. Volvió el pibe de oro. Lo borró, lo voy a meter. Poneme, poneme, poneme los últimos 15. Poneme los últimos 15, hijo. Vuelve, downer afuera. Puede convertir mucho más. Downs más. No tiene salto. ¡Ajá! Volvió el cuarto, sí. ¿Viste? Viste, poneme, hijo. Tipo, minuto 90, así. Gracias de ti. Se ganó la 10. No sé cuál tiene. Tienen todos la 10. Sant tiene la 10. Huella tiene la 10. Venga la huella. Es el 10. Es el 10. Son todos el 10 acá. El 66% del porcentaje que empieza a subir. Se pone un poco peligroso. No querés estar ahí afuera. Cualquier cosa. Te puede arruinar la vida. Donde llega la parte de Pikachu. Te cierra el stock. Así como así. Tiene que bajar de ahí. Baja sin mucho problema. Consigue el backer. Capitaliza. No consigue mucho más. Pero resuelve esa interacción. Vuelve a aterrizar. Tiene el centro del stage. Está tranquilo. Y otra vez se encuentra arriba. Santo. Vamos a ver cómo la andea baja. Fotos, parrilla. No puedo decir parrilla muy fuerte. Está recién uno a uno. Es mejor de cinco. El backer hacia el otro lado. Tenemos a Charizard en el centro del stage. 100%. Charizard que va a estar cornereado. No, parece que no. Opta por el Ampro. Buscaba un 10 mixtap. No lo encuentra el backer. 20%. El Near que no pega. El Near peligrosísimo. Y afuera. Lo tira afuera. Lo tira arriba. Lo tira abajo. ¿Dónde? Lo tira. ¡Ay! Amper. Ya, ya, Amper. Le da un besito al abrazo. Le dicen un rato. ¡Uuuh! Es feciadísimo. Es feciadísimo. Divino. Sí, sí, sí. Increíble se lleva. El segundo. Félico. El tercero. Para él, bueno. Sí, sí. Con el dos. Le apareció el dos abajo. Sí, apareció un dos. Sí. Ganó dos veces. Eso. Dos. Dos. De uno. Y tres. Salió mal. Dos. De uno. Y tres. Dos. De ganar tres. ¡Uuh! Viste, sabemos contar. Sabemos contar, sí. Jugamos sordis, pero sabemos contar. Vieron que está jugando bien. Sí. Zafa. ¿Qué es eso? Yo vine a jugar a Skullers. No sé. ¿Cómo te pones Skullers? No hubo. Me gustó en MK. Ah, tenemos torneos en Mortal Kombat. Si le gusta en Mortal Kombat, venga la Weishain. Si no le gusta, vengan igual. Van a venir. Vale, vale que vengan. Sí, sí, sí. Ya saben. Esto se está poniendo muy personal. Venga. Una vez al mes. Una vez al mes tenemos este el mejor fin de semana del año. Viste, que caen todos. Con talentos de todos lados. Sí, sí. De Perrío, de Rosario, de Mar del Plata, de La Plata, de Chaco, de Caballito que tenemos a Falcon, el Caballito. Ah, bueno. Un tren ahí de estar muy interesante. De Pikachu. Chao. Uy, a esa. Sí, sí, sí. Otra vez no me lo como ese escurridizo. Ojo con eso. Es muy interesante aquí. Lo castiga con Shield Grapp. Ay, sí. Era banco. Ay, lo sienta. Lo estira al piso. Sí, sí, lo trippió. Creo que trippió. Como el de Star Wars. Sí, trippió. Sí. Se trippió. Se trippió. Uy, está muy arriba. Chicos, baje. No pasa nada. El da para el Pikachu no va a matar. Pero suma y suma porcentaje. Esto está ahí. Ven, pareciera que Santi tiene el centro de stage. Pero Curricio. Lo mismo resulta bastante parecida. Lo esperó. Lo esperó. Lo esperó. Lo vitió y lo esperó. Y baila. Bailó. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Lo perdí. Se pone a bailar. Se pone a bailar. No sé qué hizo. 92 por ciento a 13. Da un throw. Situación ofensiva. El nerf. Para cubrir el otro hacia adentro. Parecía que tenía la real. Pero no lo consigue. Restor Leap. Se saca de todo. Peligro. Con función of stage. El Fogar es para cubrir el borde. Vamos a ver si el Curricio va a traer el stock. Lo va a buscar afuera. Vuelve con el quick attack. Sale del borde. Fogar, Maje. La plataforma. Que posiblemente fue un simple. 121. Todavía está vivo. Quería buscar el downer. No lo consigue. El upper. Que lo salga el Curricio. Fogar, Maje. El quick attack. Para irse de una punta a la otra. Todavía tiene que seguir bajando. El neutraler no va a ser castigado. Sante en la plataforma. Tiene que aterrizar. Baja con Charizard. Parece. Vamos a ver cómo bajar Charizard. El uso de los múltiples altos de Charizard. No tiene más. Tiene que usar el Fly. 140 por ciento. No va a funcionar eso. Le está diciendo. Otra vez. No me lo voy a comer. Aterrizar la plataforma. Muy peligroso. Estaría arriba contra Charizard. Curre de hizo que va. Lo mira. No tiene miedo de nada. No le importa nada. 65 por ciento. Es un... ¡Ah! Casi, casi, casi. Sí, sí, sí. Uy. Es así. No. Todavía sigue vivo. Ay. No. No. Por favor. Leffen. ¿Estás mirando? La viste esa Leffen. Capaz que te sirve Leffen. Twitch.tv. No sé cómo sigue. Mira la Leffen. Sí. Barra FK SSB. Viste. Aprendete esa Leffen. A ver si deja de decir cualquier cosa de Charizard. Miralo a Santi. Miralo a Sant. Que sigue con Charizard. Miralo a Sant. Miralo a Sant. Sumando un porcentaje con Charizard. ¡Oh! ¡Oh! Después de un wake up pipí se paró. Sí, sí. Este chabón entiende todo. Entiende todo. Lo va a buscar abajo. Ay, Dios mío. Dios mío. Qué bien que juegan. Qué bien que juegan. Vengan a la huella. Le puedo ganar para salir de borde. No lo puede golpear Scurridizzo. Tiene que tener muchísimo cuidado con todo lo que hace. Dash Attack. Cierra el stop. Pensé que había vivido por un momento. Pensé que había vivido. Sí, sí, sí. No me sorprendía, la verdad. 46 por ciento contra cero. Último stop de ambos jugadores. Último stop de San. Si es que pierden este game. Mientras Scurridizzo todavía tiene otro game. Nosotros tenemos otro game por delante. Yo no sé si lo aguanto. No sé qué puede pasar acá. Cadena de forward. 30 por ciento. El porcentaje casi. Ven. Sí, sí. Coast to coast. Está diciendo. Nuestro agar no consigue mucho más. Trata de panichar con un downer off stage. Oh, oh. Oh, auto shield esa. Me importa. Disculpa esa. El forward mash. Espera el spot. Muy bien. Lo tiene. ¿Dónde lo quiere tener? Lo tiene arriba. El quick attack. Para esquivar cualquier situación ofensiva. De parte de Ivisore. El sculvash acá no funciona. Pero fue en el quick attack. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Por favor. Les pido, chicos. Bájense, bájense, bájense. Se van a lastimar. Scurridizo. En el aire. Es una sensación súper complicada. Scurridiza afuera. Sant. Ahí haciendo su magia. Sant que se lo quiere llevar. Eso no va a ser castigado. Valencear. Valencear. Ocho capas de neutral. Están jugando muy bien al smash. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Vino papá. Vino el cuco. Vino este. No se va a morir. No, 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 querido. No, no me muero, dice. Está mal el score. No ganó. Ganó Sante el game anterior. Perdón, Daco. Sante está 2 a 1. Un purgadizo todavía tiene... Ah, o sea... Uh, se puso más picante. Me había olvidado que el rojo del score. Oh, sí. No estaba bien. No sé quién había ganado. Ya me olvidé. El rojo del abrazo. Sí, le da un besito al abrazo. Ahí está. Sí, Victor. No, no, estaba viendo el score, me parece. Sí, sí. Dos, dos. Perdón, no, perdón. Estoy en cualquier. Dos a dos. ¿Cómo no está en cualquiera en esta situación? Falta otro. ¿Cómo no está en Wagen, chicas? Falta otro. Grandes conversiones. Conversitudes. ¿Cómo fue que la discurso? ¿Qué te quedaba más? Tuvo Falco, man. Tuvo la tanpeón. Tuvo Falco en Topucho. ¿La viste, Lefen? A ver si te la aprendes. Te la grabo. Te la dejo el cassette. Y lo mando. Se lo clepean a Lefen. A ver si le sirve. Páguenmelo. Ad Lefen. Chúpala. Capo. Capo. Perdón, mamá. Pues sin querer. Ahora paso por el baño y me lavo con agua en la boca. Me traen un agua, porfa. Dos a dos. Por no contiar al gigote. Dos a dos. El que se lleva esto, se lleva un espacio en la gran página del contra. Thanos o Acurio. Thanos o Acurio. Que tiene todos los infinitos. Es re canon si llega Pikachu. No la aguanto, no la aguanto, no la aguanto, no la aguanto. Estamos en Lailad. ¿Cuánto? ¿El neutral? Sí. ¿El neutral? ¿El neutral? Sí, está buenísimo. Neutral. Está bárbaro, está bárbaro. Neutral el último. Está bárbaro el último. Está bárbaro Huellas. Está bárbaro Waterfall. Parece. Igualando los porcentajes. Igualando todo. Va a ser panilleado. Lo cornerea un poquito. No hay mucha presión. Esta, esta. A ver, a ver cómo lida con esto. Ay, Aterriz ha dado vueltas, pobrecito. Ay, no. Puede pasar, puede pasar. No pasa nada. Tenemos la magia. Tenemos algo. Se entró de una este. No le importa nada. Sí, como. Sí, como. Tipo, ¿qué hiciste? Lo reventó. Qué ilícita el nene. Pero vuelve el nene. El nene está bien. El nene está bien. El nene volvió. El nene quiere el Watergar. El nene quiere. ¡Legártelo! Trahidió. Trahidió, trahidió con lo último. Dene full bash. Con el alma de escurridizo. Trahidió. No sé con qué trahidió. Un anime plot armor increíble. 25% 87. Un stock abajo. Pero fue un desafortunado de D para Sand. Vamos a ver si el nene no le afecta. Si sabe que todavía sigue en juego. El power match no va a pegar. Near. A ver, afuera. Childea el dash attack. El Thunderfrold ese, perdón. 108%. Todavía casi que no lo tocó en este stock. Escurridizo bastante. También lo pone neutral. Escurridizo está buscando el espacio. Está buscando el opening. Está buscando cómo castigar de la mejor manera posible. Muchas gracias por el agua a los chicos de FK. Tenemos a Thunderfrold que da shieldiarnos. Yema. ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Va para allá, le dijo. No, no, no lo sigo. No. No, porque después me cae la disporto. ¡Ah! Está bien. No lo necesito, dijo Sand. No necesito eso de esto. Tengo esfuerzo en el 10% de mi poder. No está listo para ver todo, le dijo. You are not prepared. Lo dice, lo dice mi final. Muy bien. Respirando un segundo. Sí, perdón. Un stock para Sand. Dos para escurridizo en el último game del set. Es enorme lo que está haciendo Sand. Es enorme. La montaña se está trepando con dos stocks abajo. Con dos softs de aportunado. De parte del Squirtle. Fogartil. No sé cómo el framework Sand está jugando impecable. Sabe que no tiene mucho margen de error. Y dice, yo puedo jugar, tiene que equivocarme, no hay problema. ¿Qué te va a hacer? Te va a hacer que no me toque. Listo. Ya está. Esa. Ah, que no me peguen y yo más te listo. Dale, la hago, dijo. No pegó. Bueno. No va a tocar. Se va a pegar un poquito. ¡Uuuh! No podés, Wifi. No podés cerrar ahí. Sí, sí. Lo puso. No le toca uno. Lo puso. No le toca uno. Dos SD no pasa nada. Es complicado porcentaje. Pero está haciendo magia. ¿Cuál? ¿Qué hace? Dijo, esa es mía. Esa es mía, le dice. Sí, yo estoy grande. Vamos a ver cómo vuelve al stage. Tiene que tener muchísimo cuidado. Tiene que seguir en este modo. No me tocan, no me tocan. Juego Alvison. A ver, a ver. 38. No, no, no. Sí, no, sí. No, aterriza. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ah! Respiramos. No. No respiramos nada. No pasa nada. Ay, yo no respiro. Yo no respiro contra este. Tiene salto, tiene todo. Recurso para volver. No tengo un santo. El santo para volar un poco. No, no. Me muero, me muero. Me muero, me muero, no muero. Por favor, no me hagan esto. Uy, la cancha. Flight. Sí. En medio de la animación. Off stage situation. Off stage situation. ¡Ay! Game 5. Near afuera. A ver. A ver. A ver. Actil. Perdón, no tosí. ¡Oh! Uff. Perdón, estoy gritando. ¡No! Se lo llevó. Se lo llevó con 12. Diz. Dio vuelta el set. Popo fea. Avance Grand Finals. Con 12, sí. No lo necesitaba. No lo necesitaba, dijo. Se sacó las pesas. Sí. ¿Viste cuando Rikolo tira la capa contra el piso y rompe todo? No las necesitaba. Ah. Espanté a Alex. Estaba atrás de entrar y se fue corriendo. Estuvo miedo. Ah. Huyan, pero no huyan de Wave Shine. Vengan a Wave Shine. Porque se pierden estas cosas. Imaginate llegar a casa y decirle a su familia, no, no fui a Wave Shine. ¿Vos sos bobo? No, debes llegar. Si no fuiste. Tranquilo. No, pero fuiste a otro lado. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a suponer que me fuiste a otro lado. Ah. Hay un torneo también. Hay uno un poco más chico. Está bueno. Es Bass and Splash, se llama. Iban un par. ¿Vos sos bobo? 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 Gracias.